En el tramo final seguimos con más información sobre el 20% de los hogares más ricos recuperaron sus ingresos respecto a 2019 de acuerdo a un informe de la consultora Exante. El dato generó polémica entre el oficialismo y la oposición. El análisis de la consultora que usa los datos de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística toma en cuenta todos los ingresos que declaran los encuestados. En promedio, con 91.000 pesos de ingresos mensuales, los datos indican que los hogares uruguayos tienen mayores ingresos que en 2019. De todos modos, el patrón de caída y recuperación fue heterogéneo, indica el informe, porque solo el 20% de los hogares del quintil más alto mostraron ingresos reales en 2023. Esto significa que el 80% de los hogares tiene ingresos inferiores a los del 2019. Esa publicación generó polémica en la red social X entre legisladores del oficialismo y la oposición. El senador del Frente Amplio, Daniel Calleña, escribió, Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas, Frente Amplista Álvaro García, criticó los datos y apuntó, casi cinco años para tener un país más desigual. En respuesta al economista y coordinador de equipos técnicos de la agrupación Uruguay para adelante, que respalda la precandidatura de Álvaro Delgado, Agustín Iturralde, afirmó que se trata de datos viejos. Según publicó el INE, los ingresos de hogares son 7,1% mayores que cuando asumió este gobierno, no 0,8% como muestran esos datos viejos. Tener 7% más de ingresos solo es posible si la enorme mayoría de los hogares están mejor, apuntó Iturralde. Por otra parte, el informe de Exante revela que los hogares de Montevideo tuvieron un promedio de ingresos que duplicó a la media de Artigas o Cerro Largo. También se refiere a la informalidad, donde los datos procesados sugieren una caída de 3,6 puntos porcentuales entre 2019 y 2023, aunque siguen existiendo fuertes diferencias entre sectores. En cuanto a las condiciones de acceso a la vivienda, la consultora señala que algo más de la mitad de los hogares son propietarios de la vivienda que ocupan.